El Tribunal Supremo de Italia anula una sentencia histórica por la muerte de más de 2.000 personas a causa del amianto. Los familiares de las víctimas han protestado, ya que la justicia les dio la razón en primera instancia en 2012 y un año después tras el recurso de apelación presentado por el expropietario del grupo Eternit. Stefan Schmidt-Danay fue condenado a 18 años de prisión por haber provocado un desastre ambiental doloso. El veredicto nos ha sorprendido a todos. Además, hemos sentido como que todo era una farsa. En el tribunal parecía que todo estaba ya decidido. Ciertas personas se mofaban incluso. Esta sentencia es como una especie de amnistía. Italia ha sido un país de acogida, un ejemplo para nosotros. Y hoy nos dicen que Schmidt-Dane es un hombre libre, que ya no pesan cargas sobre él. El tribunal supremo considera que el delito ha prescrito y que Schmidt-Dane ya no deberá pagar los 80 millones de euros estipulados en 2013 por no haber cumplido los requisitos mínimos de seguridad laboral. Las consecuencias de todo esto siguen vigentes y se cree que en 2025 se producirá el mayor número de muertes a causa del amianto.